Pensaba que te estaría escribiendo a ti Pero no quiero que esto sea una canción de amor Vivo en tus huecos, ya no me puedo dormir Dime qué ha pasado, dime dónde estamos, qué es lo que quieres de mí Ha pasado mucho tiempo, pero todavía recuerdo esa cicatriz Y si es cierto que quieres saber, dicen por ahí Que no has visto bailar, que parece que está loca Que te mata si la tocas Si oye el voz de señal y un voz Si algún día te la encuentras, deberías seguir tu rumbo y olvidar Oh, olvidar Y si es cierto que quieres saber, dicen por ahí Que no has visto bailar, que parece que está loca Que te mata si la tocas Si oye el voz de señal y humor Si algún día te la encuentras, deberías seguir tu rumbo y olvidar Oh, olvidar Oh, olvidar Oh, olvidar Oh, olvidar Oh, olvidar